¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo cómo crear tu propio capotraste, capo, capotrasto, casero. Espero les guste el video, así que vamos a comenzar. Muy bien, bueno, este video pues supongo que ya tiene más canales, que hay más canales más antiguos, más canales más que ya lleva más tiempo aquí en YouTube. Pero pues yo también lo quería hacer aquí para mi canal, para las personas que no lo saben, que no lo conocen, que apenas van comenzando con la guitarra, pues supongo que no lo conocen. Ok, muy bien, bueno, para poder hacer nuestro capo casero, por así decir un capo casero, nada más ocupamos un lápiz, lápiz de madera, un lápiz de madera. Y ocupamos una liga, ok, liga de goma, que hay liga de goma como esta que estás viendo aquí en pantalla. Ok, ¿por qué no liga de las otras? Por ejemplo, las del pelo, solamente tienen un grado de estiramiento. Haz de cuenta que estiras, estiras, estiras y llega el momento en el cual ya se queda así estirada, ok, y ya no regresa como a su forma original. Que nada más se queda estirada así y ya no se regresa. Obviamente la primera vez se va a regresar, pero luego de tanto y tanto y tanto tiempo va a llegar el momento en el cual se va a quedar ya así, abierta. Ok, entonces por eso mejor una gomilla de estas y pues bueno, pues ya la tienes, no te va a durar tiempo. También recuerda que el capo así, pues no es muy recomendable que dures tanto tiempo usándolo, ok, y tan así. Ok, no es recomendable usarlo tanto tiempo, ¿por qué? Porque esto nada más es provisional, ok, no es como que te vas a quedar a tocar siempre ya con este mismo capo casero. Que no, a lo mejor es que te compres un capo traste, mira, así como yo tengo este aquí. Mira, este no es caro, es este, creo que es un precio promedio, no es así que digas tú como que, ¡y qué buen capo! Ni tampoco es así que digas tú como que, ¡qué capo tan, tan mal, ok! Es un capo, creo que es el más común, ok, el más común. Y fíjate, ¿qué es lo que tiene este capo? Mira, hay diferentes tipos de capo. Mira, este es el capo que me pareció a mí más sencillo y sí, creo que también a todo el mundo le parece el más sencillo. ¿Por qué? Porque este capo traste, nada más lo aprietas, le metes presión y lo puedes acomodar en el traste que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, aquí, está el capo de aquí, aprieto y ahora sí, ¿no? Pues que lo quiero poner en el primer traste, ¿no? Pongo y ahí queda, ¿no? Ok, y ya tocó, pues ¡ah, voy a tocar un 2! Ok, ya lo tenemos, ¿no? O si quieres, ¿sabes qué? No, pues lo quiero poner en un quinto traste. Ok, y ahí queda. Ok, está práctico el capo. Y hay otra especie de capo, los cuales, haz de cuenta que los tienes que poner como, por ejemplo, haz de cuenta, pones el capo así y luego tienen un tornillo, ok, el cual ya cuando queda firme lo pones y luego con el tornillo le aprietas. Tienes que apretar así como con una, es casi como un tornillo y vas apretando para que quede, pues, el capo firme, ok. Y eso, pues, son un poco más, obviamente no te pueden quitar mucho tiempo, ok, que digas así como que no, duré 10 minutos en apretar el capo, ok, o 5 minutos en apretar el capo. No, no, sobre todo tiempo, simplemente nomás tus segundos, ok, o minuto. Pero, pues, mira este bien práctico de volada y no costó más de 300 pesos, ok. Pues ahí tienes tu capo. Y aparte, si mira estético, ok. Obviamente no vas a comparar este capo de lápiz con este, ok. Este, pues, un capo bien y este, pues, no. Esto nada más para tocar, por ejemplo, una canción que quieres sacar y no tienes capo. Pues bueno, pues vamos a meterle este, ¿no? Que también lo he usado. Y sí, funciona muy, muy bien, ok. Vas a tener el sonido, todo bien, ok. Ahí va. Otra cosa que tienen muchos de los principiantes. Afecta usar este capo casero en vez de este. Afecta la guitarra, le pasa algo. Ok, mira, ahí te va. Que afecte, así que digas tú como que, que afecte. Ok, a mi punto de vista no afecta, ok. No afecta. Más, ahí te va otra cosa. Mira, este capo tiene aquí, no sé si se puede aparecer en la cámara, ok. Pero tiene aquí arriba como una especie como de esponja, ok. El cual, cuando aprieta las cuerdas, no se lastiman nada, ok. Y esto, pues, sí ayuda un buen, un buen a la, a la, a la guitarra, ok. ¿Por qué? Porque no, no lastima en nada. Es como un tipo como colchoncito, ok. El cual pone las, eh, aprieta las cuerdas perfectamente bien. Y no está con una presión, así que digas como que, y que fuerte, está dañando. Ok, no. En cambio, pues, el lápiz. Por ejemplo, si quiero poner aquí mi, mi lápiz. Aquí tengo un, un lápiz. A la hora, porque el lápiz es el que vamos a poner, ¿no? A la hora de ponerlo así, no tiene nada, ningún algodón ni nada. Ok, pero como te digo, no afecta. O sea, pone que Amgostro estuviera usando como durante años y años y años. Pues sí, posiblemente pueda haber un desgaste, ok. En la, en la, en la misma, pues aquí en la, en la guitarra, ¿no? Tanto tiempo que está haciéndolo así. Ok, pero pues una vez cada cierro tiempo no, no, no pasa nada, ok. Por eso no hay, no hay, no hay problema. Ok, no, no es como que algo que te afecte, que digas tú como que, y me va a dañar la, la guitarra. Ok, no. Eso no, no, no es así. Ok, pero pues bueno, igual te invito a que te compres un capo. Ahorita, por mientras vamos a utilizar este, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, para poder hacer nuestro capo, hazle cuenta. Vas a ver una canción y te van a decir, no, pues ocupaste capo en el segundo traste. Ok, ahí te va. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Mira, vas a agarrar tu lápiz. Un lápiz, aquí tengo este lápiz. Entre lápices más cortos es un poco mejor, ¿no? Porque a la hora de hacer presión con la gomilla, por ejemplo, en este caso, pongo el lápiz aquí. Pero te voy a explicar cómo hacerlo, ¿no? Pero pongo el lápiz aquí y como está largo mi lápiz, como hasta acá, tengo que estirar la gomilla y es un poco más de trabajo hacer presión de aquí hasta acá, ¿no? Ok, de aquí, desde acá hasta acá. Que es un poco más complicado, ¿no? Por eso me hago un lápiz más corto, un lápiz más pequeño para poder hacerlo mejor. Ya aquí no lo recorté, pues porque ya ahorita lo voy a hacer más o menos con fuerza y que ya lo tengo. Ok, pero pues para no batallar tanto a la hora de hacerlo, pues te lo digo, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, ¿qué consiste? Mira, vas a agarrar tu liga, a menos que sea muy pequeña, pues la vas a doblar así mismo, ¿no? Pero en mi caso la liga está, pues más o menos está grande, mira. Entonces, ahí te va. Si dejo la liga así nada más, va, el lápiz se pone aquí, ¿no? Hazlo cuando te voy a poner aquí. Y si dejo la liga así de estirada, así como va de grande su forma circular, la voy a poner y mira, no va a hacer presión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le queda grande la liga. Mira, te voy a tocar ahí la guitarra, no va a sonar. Ok, no suena. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? Vamos a doblar la liga, es como una liga, ¿no? Así, y luego de ahí, la haces un círculo más pequeño, pero también va a quedar en círculo, ¿no? Ya como lo viste, está el círculo. Entonces, esto es muy común, esto es muy básico, ¿no? Hacer esto con una liga. Está la liga así, y lo que haces es doblarla a su lado contrario. Una mano para acá, otra para acá, y mira, y nada más lo doblas de regreso. Y ahí está la liga. Como viste, estaba grande, estaba en círculo así, y nada más lo que hice fue doblarla para hacer un círculo más pequeño. ¿Ok? Y ahí quedó la liga, un círculo más pequeño. Entonces, de cuenta que ahí, ahora sí, va. Vamos a poner el lápiz. Yo le quedo en el segundo traste, en este caso. Recuerda que pasa lo mismo para todos, ¿no? Entonces, de cuenta que está el lápiz ahí, y va. Ok, lo que vamos a hacer es poner aquí, yo lo voy a dejar aquí para poder hacer más. Ok, vamos a pasar la liga por acá arriba. Donde queda ahí, más o menos, lo más pegado al traste. Ahora sí, recuerda que el capo traste, el capo, se pone lo más pegado al traste. ¿Ok? En cuanto choca ahí, no lo pongas acá en medio, ni acá en la esquina, ni aquí en medio. ¿Ok? Lo más pegado aquí. ¿Ok? Lo más pegado aquí al fierrito. Entonces, de cuenta que se pone así. Haces presión con esos dos dedos. Y ahora sí, vas a jalar la liga de ahí hasta abajo. Ok, de esta manera. Hasta llegar a la parte del lápiz para poder darle la vuelta, ¿no? Ok, ahí te va. Lo voy a hacer yo aquí. Me voy a agachar un poquito porque no voy a poder aquí muy bien, ¿no? Ok, pero mira. Ahí te vamos a echar aquí un poquito de presión. Ok, ahí está. Ahí te va. Vamos a pasarlo. Y bueno, ahí te va. Ok, aquí ya vengo, aquí ya vengo, aquí ya vengo, aquí ya vengo. Entonces, te voy a... Voy a tener que quitar acá un poquito aquí, ¿no? Pero bueno, ok, ahí se ve. Va. Voy a poner porque no quiero aquí como que vaya a pasar algo aquí. Ok. Ok, ahí está. Aquí mero. Pones. Y de ahí, ahora sí vas a jalar. Y ahí te va. Estoy jalando, 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 jalando. Ahí quedó. Ok. Ahí quedó bien presionado. Como te digo, yo aquí también estoy batallando un poco. ¿Por qué? Porque mi liga está de un tamaño más o menos. Y luego lo hice chiquillo. Lo hice, lo doblé y quedó muy pequeño. Ok, entonces tuve que jalar, tuve que hacer más presión. Que te doy cuenta que ahí está el capo ya. Ahí quedó. Y ahora toco y oigo. Toco el capo. Ok, no me subí en la canción, ¿verdad? Ok, entonces ahí quedó el capo traste, ¿no? Creo que la canción está bacán en el tercer traste, pero pues bueno, igual se entendió, ¿no? Ok, y ahí tenemos el capo. Como puedes ver, también otra cosa muy importante. Hay que hacer que el capo traste. Hay muchas veces, como es casero, de repente una cuerda se puede mutear. Por ejemplo, la primera, de cuenta, aquí lo voy a tener yo, ¿no? Pero puede ser que la primera suene así. Ok, pues está mal. Tienes que hacer que el capo, que el... Ajá, que el lápiz, pues el lápiz es un capo traste. Vamos a llamarle capo al lápiz. Que quede lo más presionado al traste para que todas las cuerdas suenen y no se muteen ninguna. Ok, y pues ahí lo tienes. Ok, ahí quedó el capo casero. Que ese es un capo casero, como te lo digo, no es estético. Pero pues se sirve para usarlo, ¿no? Así que esto quedó una canción. Déjame quitarlo aquí. Y mira, te voy a dar aquí un consejo. Yo no tenía... Yo no tenía esto que te voy a decir ahorita. Me está bien dura mi liga aquí porque acá me queda bien apretado, ¿no? Pero bueno, te voy a dar el consejo este, en lo que quito aquí te doy un consejo. Mira, hay lápices los cuales cuando escribes mucho te venden una... Como una tipo como... Es como un tipo también como hule. Es como un hule el cual se pone aquí. Ok, para que no te... Para cuando se salgan calles aquí en los dedos. Y es como una tipo... Como un cilindro. No, es como... Ajá, como un cilindro así que se pone de aquí a aquí, en la punta. Ese lo puedes poner acá en medio, ¿ok? Pero no un cilindro delgadito. Y se lo pones en medio y lo puedes poner aquí en las cuerdas para que también tengas un poquito como de algodón. ¿Ok? Aquí lo pones el... ¿Sabes a qué me refiero, no? Es como un tipo hule que se pone de aquí a aquí, más o menos, tanto así como una pulgada, dos pulgadas. Hay más grandes, ¿no? Pero pues aquí ya se da así. Y haz de cuenta que con ese, ya es para que no te doblan los dedos, para que no te doblan el dedo tanto escribir. Y es como un tipo como colchoncito. Puedes comparar, si hay más grandes, uno que quede más o menos grande. Y pues delgadito, no tanto, porque no vas a mutear. ¿Ok? Y lo pones aquí a lo largo del lápiz y ya puedes hacer como un tipo tu colchoncito. ¿Ok? Como este de acá. Yo no tenía. Tenía y una vez dices, sí, sí funcionó. Pero pues ahorita no tenía, no pude encontrar. Y pues bueno, dije, pues ni modo, vamos a hacerlo nomás así, ¿no? Pero pues bueno, espero que te haya gustado, te haya sido útil y me hayas entendido muy bien. Lo cual es algo muy, muy importante. Si vos sí, por favor, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y picarle a la campanita para nuevos videos, ¿no? Aquí abajo está mi Instagram para que me sigan también por allá los que gusten. Yo me despido y nos vemos mañana en un siguiente video. Saludos y gracias.